Beneficios de saltar la cuerda. Saltar la cuerda ayuda a adelgazar, quemar calorías y eliminar la barriga, modelando el cuerpo, en apenas solo 30 minutos. De este ejercicio es posible perder hasta 300 calorías y tonificar muslos, pantorrilla, glúteos y abdomen. Saltar la cuerda es un ejercicio aeróbico bastante completo, ya que estimula la musculatura y el sistema cardiovascular y respiratorio. Mejora el acondicionamiento físico. Tonifica la musculatura. Ayuda a la quema de calorías. Promueve la sensación de bienestar. Desarrolla la coordinación motora, agilidad y equilibrio. Mejora la capacidad cardiorrespiratoria. Ayuda a adelgazar. A pesar de ser un buen ejercicio, es importante tener algunos cuidados a la hora de saltar la cuerda, como hacer el ejercicio en una superficie plana y utilizando tenis con buen amortiguamiento para disminuir el impacto en las rodillas y prevenir lesiones, así como mantenerse hidratado durante la actividad física. Saltar la cuerda no está indicado para personas con sobrepeso, ancianos, embarazadas y con problemas en las articulaciones, ya que puede causar daños a las rodillas, tobillos y caderas. La pérdida de peso se produce cuando el ejercicio con la cuerda se acompaña de una alimentación saludable y equilibrada, ya que saltar la cuerda es una actividad práctica y bastante completa. A medida que se va realizando, el metabolismo se acelera, favoreciendo la pérdida de calorías y promoviendo el adelgazamiento saludable. ¡Gracias! ¡Gracias!